El rancho de las párrafas Se acercó a la iglesia de octubre Empezaron dos heridas de fuego Todo el mundo vendió sus cosechas Se juntaban malandros y vuelos Se llenaban de gente las calles Festejando a San Judas Paredo El rancho de México Aparecen tres hombres acercados Se aburrieron todos los templos Cuando el pie vengan de gente las calles El rancho de las párrafas El rancho de la Paredes El rancho de los Trabajos El juventud en San Juan Se acercó a la iglesia de octubre El rancho de los heridos El rancho de los Trabajos El rancho de los Trabajos En la iglesia de octubre Se casó con Rosita, Se casó con Rosita, Y con su amor sin felicidad, Como a su Dios.